hola cómo están nuevamente he querido hacer un vídeo referente obviamente al diseño de esta pieza que tenemos acá abajo esta pieza es un soporte lo bajé de internet y aparentemente se ve complicado por la cantidad de medidas que tiene pero siguiendo en un proceso sencillo no daría tantas complicaciones lo primero es una pieza unitaria o sea hecho con un mono material seguramente es un soporte que tiene una oreja un vástago un soporte que seguramente tiene un que se aprieta y acá tenemos una especie de herradura por decirlo de alguna forma para facilitar la comprensión todas las medidas tienen milímetros entonces lo vamos a hacer de una forma bastante sencilla para que se entienda cómo se construye esta forma geométrica entonces lo primero voy a activar el origen que es estos planos que están acá estos planos que yo estoy marcando acá son como fuesen hojas de papel donde uno dibuja y posteriormente le daba un volumen 3d entonces acá lo que se ve en la imagen que hay una pieza mayor que es un cilindro y después tenemos esta herradura entonces vamos a dibujar el cilindro y lo vamos a extruir qué hacemos lo vamos a acá donde dice croquis elegimos este plano porque condice con el cubo que aparece acá dice superior entonces pinchamos el plano y el papel queda frente a uno dibujamos la circunferencia después dibujamos otra circunferencia ahora esta circunferencia según esto dice radio 22,5 y radio 12,5 entonces con la letra d cierto letra d acotamos y ahí aparece la medida no es cierto dice bueno dice r 22,5 vamos a colocar en este pero si yo quisiese trabajar colocar colocando un radio ahí automáticamente lo podemos hacer botón derecho puedo cambiar a diámetro botón derecho lo dejamos en radio entonces ahí tenemos el radio 22.5 y acá no es cierto aparece diámetro no es cierto entonces colocamos un radio de ahí colocamos 12,5 entonces esa es la forma más fácil de hacerlo tenemos esta circunferencia con el círculo interior y según esto tiene una altura de 50 entonces terminamos el boceto y con la letra E o esta herramienta que se llama extruir marcamos esta corona circular y con la flechita le damos una altura en este caso 50 milímetros ok ahí se puede ver que la pieza está oscura entonces que es lo que podemos hacer con fusión activar un color aleatorio entonces en inspeccionar colocamos la herramienta mostrar el color del componente entonces te genera un color más agradable que el oscuro bien tenemos eso ya acá abajo tenemos la herradura que está a 75 milímetros del centro de este cilindro entonces tenemos que dibujar esta geometría y extruirla a 20 entonces un nuevo croquis lo ubicamos en este plano ahí estamos viendo el cilindro desde arriba ¿no es cierto? con esta manito podríamos arrastrar y dibujamos la distancia ¿no es cierto? que son 75 milímetros una línea recta letra D 75 y acá esta línea la podemos transformar en una línea constructiva bien tenemos eso lo vamos a acercar acá un poquitito ahí vamos a la herradura ese punto que estoy marcando acá es ese entonces dice que tiene un diámetro digamos aquí hay una circunferencia y aquí hay otra circunferencia entonces esta dice que tiene diámetro 15 ¿no es cierto? ¿no es cierto? y después la otra ¿no es cierto? la distancia desde aquí a acá es 10 entonces eso entonces como en media circunferencia yo podría tirar una línea de ayuda si fuese el caso nosotros formamos una línea constructiva y la distancia esa línea es 15 ahí letra D esto es como dibujar en AutoCAD se fijan le pongo en línea nuevamente y completamos la operación ¿no es cierto? para acá ¿no es cierto? L y trazamos puras líneas paralelas otra línea y hacemos el corte acá entonces ahora lo que debemos hacer cortar las líneas que están en excedente al menos eso es lo que yo hago con la letra T o Trim o recortar entonces con la letra T vamos recortando todo lo que nos sirva por ejemplo ahí ¿no es cierto? y ahí y lo falta mira aquí cometí un error fíjense ahí está el error suele pasar letra T vamos a borrar eso eso y acá ahí estaría nuestra herradura tiene una altura de 20 terminamos el boceto aquí o acá o simplemente presionamos la tecla E y le damos la altura de 20 milímetros bien tenemos eso ahora esta estructura se une mediante este soporte que dice que está a 5 milímetros bajo esta superficie y nace de este vértice de esta arista perdón y llega tangente al cuerpo del cilindro entonces como dije anteriormente un plano los tres planos que son genéricos son como una hoja de papel pero también nosotros podemos crear planos o hojas de papel puede ser de alguna forma entonces la que viene por defecto o sea plano de fase o sea marco esa cara y yo la puedo bajar sobre ese plano que estoy construyendo en este caso tienen que ser 5 y como estoy en el eje negativo yo tendría que colocar menos 5 entonces sobre ese plano voy a trazar estas líneas de ayuda ¿no es cierto? no creo que sobre ese plano y acá ¿qué hacemos? una línea L de este punto y la podemos colocar ahí y vamos a hacer otra línea y la vamos a colocar acá esta línea que estoy trazando acá esta la voy a transformar en una línea de eje entonces voy a copiar después esta línea que está inclinada sobre el eje entonces esta línea tiene que estar tangente a esta circunferencia que estoy marcando entonces marco la línea marco la circunferencia y ahí está tangente letra T recortamos el excedente entonces ahora ¿qué hacemos? o vamos a la herramienta simetría dice el objeto es la línea que está inclinada y automáticamente no hay que marcar la línea de eje ¿no es cierto? te marca el digamos el perímetro de este soporte entonces tenemos eso con la letra E vamos aquí aquí fíjense que está pasando un error ¿se fijan? ¿por qué? porque no puse a ver cómo decirlo el arco donde está soportado entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a ir de nuevo al croquis aquí abajo está el historial entonces esta fue la última renta que ocupamos boceto 3 botón derecho editamos el boceto y falta ese empalme entonces vamos a ocupar una herramienta que se llama proyectar letra P entonces proyectamos esa geometría aceptamos y es la letra P o proyectar es como un calco letra P ahí está terminada el boceto y ahí se puede ver que hay una línea morada que ya te está indicando el perfil del dibujo ahora letra E y ahí se puede ver que está bien pero esto hacia abajo 10 en este caso menos 10 ok ahí tenemos eso ahora tenemos un nervio estructurador que avanza de nuestra herradura al cilindro pero dice que parte de esta superficie a un milímetro hacia abajo entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer un croquis sobre este plano para ver el objeto de vista lateral y vamos a ocupar nuevamente la herramienta de proyectar vamos a ocupar acá y acá ahí aparecen como unos calcos entonces aquí yo voy a avanzar hacia abajo 1 y después acá termino el boceto esta línea morada la podemos eliminar si quieren y esta línea que está ahí del 1 también entonces tenemos una línea solamente una línea podemos eliminar todas estas líneas moradas que no nos sirven entonces esa línea que la lógica sería tendría que ser un triángulo para que se cierre está la herramienta que se llama nervio de nervio solamente marca la línea y le dicen no es cierto a cuántos milímetros entonces aquí aparece hacia el lado de arriba yo tengo que cambiar hacia el otro lado ahora ¿qué está pasando acá? está agarrando una forma toda la geometría que estaban proyectadas ¿por qué? un error porque ahí se fijan vamos a ver que se eliminan ahí parece y ahí tengo otra las líneas de proyección o las de la letra P suelen suele ocurrir esos problemas pero basta borrar el nervio tiene un ancho de 10 ¿cierto? de 10 ahí se ve que está en medio pero hacia el otro lado cambiar dirección ahí sí ahí tenía tenía un error un lado son dos lados ¿no es cierto? y ahí se puede ver que hizo correctamente este 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 nervio estructurador y aceptamos entonces ahí ya tenemos el 50% de la pieza vamos acá la oreja dice que parte de una perforación de 35 milímetros hacia el centro de la perforación recuerden que está en perspectiva isométrica no isométrica entonces creo que nuevamente en el plano del medio entonces acá lo que vamos a hacer yo voy a trazar una línea de ayuda hacia acá después una con la letra D vamos a acotar que esto sea 35 S35 y voy a lanzar otra línea no importa que se proyecten da lo mismo esta es la cuatro familia constructiva que son de ayuda apenas se notan acá en el plano azul y está de la perforación a 25 milímetros de la base o sea de aquí hacia arriba están a 25 entonces acá según esto tenemos 35 perfecto porque está el centro de la perforación y a 25 de abajo de la base tenemos la perforación letra C dibujamos una una circunferencia acá de diámetro según esto 16 ahí y después tenemos otro de rayo 15 o sea 30 ahí me equivoqué rectificamos doble clic sobre la cota y colocamos 30 bueno esta línea no es cierto esta circunferencia perdón esta la podemos eliminar entonces le echa L vamos a completar esto hacia acá ahí tiene una línea pasante solamente y después otra L acá después una L hacia arriba y se pueden ver que ya como que tengo cerrada la pieza y la letra T que vamos a sublimir no es cierto cosas que no lo sirvan entonces tenemos proyectada esta oreja digamos y está al centro entonces acá tenemos que sumar no es cierto tenemos 13 13 26 más 5 31 entonces terminamos el receto extruir entonces tenemos que acá colocar unión y tenemos que colocar aquí el lado simétrico simétrico ahí entonces si yo estiro es simétrico y acá colocamos la magnitud esta magnitud la total y colocamos 31 y ahí tendríamos eso ahora qué pasó obviamente me pasé ahí yo no sé si se podría hacer eso como pueden ver yo seleccioné esa cara subrimir y se borra el excedente qué falta acá falta el ranurado que está 5 milímetros y seguramente este ranurado es pasante entonces me puedo ubicar en esta cara con esta cara vamos a ver lo más lógico una línea después dice 5 o sea vamos a ocupar la herramienta de desfase y aquí lo que tenemos que hacer es trasladar acá 2.5 cierto aceptar y nuevamente desfase menos 2.5 ya tenemos eso y vamos a cerrar estas líneas ahí esta que está en el medio la podemos suprimir da lo mismo esta L y L nuevamente acá entonces ahora vamos a excluir toda esta línea o este rectángulo hacia abajo con corte de ahí tendríamos el soporte que aparece en la figura bueno como pueden ver no es que tenga complicaciones pero si tiene un método que seguir para que funcione bueno y eso sería todo por ahora espero que les hayan gustado este video está pensado para los que están iniciando en fusión 360 y es bueno practicar con esta figura o componentes mecánicos eso sería por ahora muchas gracias por su atención no 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 Gracias.